Estamos con Dave, quien nos va a explicar hoy este nuevo producto que es la Vinca Cora y la Vinca Cora Cascade. Ok Dave, esto es tuyo. Hola, esto es una nueva Vinca de la Cora Series. Tenemos el rojo y ahora una nueva Estrada para añadir a la Cora. Ya tenemos dos nuevos colores en Vinca Cora. Este rojo que ustedes ven a la derecha y ese Estrada, color fresa tan hermoso que tiene en la mano izquierda. Y la nueva edición en las Vinca Cora Cascade, que son las colgantes, o las de paisajismo, es el nuevo color también fresa, strawberry. Entonces, tienes tres colores, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es la tolerancia de esta Vinca a Phytophthora? Todas las Vinca Cora Cascade y Cora Standard son F1 y tienen la resistencia a la área de Phytophthora. Esta es la Vinca y toda la Vinca Cora, la Cascade y la normal tienen la resistencia en su híbrido F1, un híbrido F1 real, a la Phytophthora aérea. You know, in Venezuela we've been trying it and it's been working excellent under the hottest conditions and the most humid conditions. Do you have an example here the same? Yes, the Cora is pretty much the only Vinca in the offering of any breeding company that survives under area Phytophthora aérea. Esta Vinca Cora, dice Dave, es la única que se tiene en este momento que sobrevive los ataques de la Phytophthora aérea. Entonces, tenemos Vinca Cora con dos nuevos colores. Tenemos este rojo, tenemos el color fresa y el nuevo color Cora Cascade en fresa que es muy hermoso. Una nueva edición a su portafolio, usted puede vender este producto con confianza para los climas más calientes. Y aunque no lo crea, lo hemos venido probando en Bogotá con buenos resultados. Me pasa un poquitico, la flor se pone un poquito más pequeña, pero es excelente. Gracias.